Yo sé que no puedo andar si no te tengo, baby Y te dije una vez que perdóname Eso era mi amor Y yo quiero que me das tu calor Y yo quiero que me das tu calor Y cada vez que me das tu amor Yo siento que puedo dudar Te necesito, baby Y cada vez que te quiero, olvida Yo sé que no puedo andar Si no te tengo, baby Y cada vez que me das tu calor Y cada vez que me das tu calor Sin ti me muero Yo sé que no puedo andar si no te tengo, baby